Pero dentro no. A ver, un paso. Bendito, eso está bueno en el extremo. El chocolate no me gusta mucho. Me gusta este porque lleva chocolate blanco. Pero si fuera negro no. Hasta la gente de fiesta, eh. Me he encargado. Mira, ya verá. Ahora me sale. Tía, apaga la luz. Está la luz. Sí, es mejor. Es que me ha pedido preguntar. ¿Por qué? ¿Es madre? ¿Qué? Es abuela. No, no es madre. ¿Tú, pero en Almería? ¿Qué hay? Fuera broma. Pues más que en tu casa. En Almería centro, pues muchas cosas. En el quinto pueblo de Almería, como es este, nada. Ahora aquí lo único que tenemos es la playa. Y la fiesta. Porque aquí hay fiesta por estarla. Quiero ver a la nena. Un fotardín. Un fotardín. Para la patrulla canina. Hijo, nos hubiéramos disfrazado a la patrulla canina y hubiéramos colgado. Me ha pedido disfrazarme. Ya veo. Es que a mí las fallas no me gustan. A ver. Tampoco he estado. No puedo decir nada. Quiero darte. Pobre asía. Pobre asía. Ágola. O sea. Que salió yo. Se pone de día. A las siete y pico, ¿no? Casi ocho. ¿No? De sonrisa. Pues yo creo que sí. A las ocho, ¿no? A la razón. Sí, ya va. ¿Por qué no tira? No sé. Me duele la cabeza. Me duele la garganta. Para mí no me pegué eso, ¿eh? Me lo ha pegado la niria, perdona. No. Te pusiste mal el otro día de fiesta. Y ahora... El otro día no me puse mal. No. Cogiste el frío ahí. No, pero estaba ahí. Ojo sin ansi. Es que me... Qué bonito ojo. Con ansi. Tiene lepra. Me he perdido. No. Pero no tiene, ¿no? Yo mirando esto, yo estoy mirando el mío. ¿Qué le pasa a tu amigo? A mi hijo, será. Has hecho un ravelo, tío. Dí la verdad. Me lo has sentido. Dame de sal. O sea, de... Ay, ay, ay. Tengo sed. ¿A qué sabe? Gracias por la rosa. Uh, qué grande. ¿Qué le pasa a tu amigo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la frisa? Antes de un hijo. ¿Qué dices, no, tío? Yo le digo porque está verde. Ay, tú. El mundo hace daño. No suelo beber el moste. Por un trago no me va a morir. ¿Te imaginas que te mueres por haberle... Pegar un trago al moste? Pues tú también te mueres. O bueno, de algo hay que morirse. ¿De dónde es la nena, yo? Del Pro del Oste. ¿De canarias, chaval? Sí, pues vaya bien. ¿De canarias? Tu pierna me da hambre. Tú. Eso sí que ha sido tú. Me voy a destirar el vestido, pero solo para... Mira, mira. Quiero dar tiempo. Mira, voy a encender tantito. Me antoja este fida y no te. Entonces, si puedes, come. Este no te gusta. ¿Queréis ver lo que tengo aquí a mi lado? Mirad. ¿Pikachu o Pokémon? ¿O sea, tú has entendido lo que has dicho? Que si eso es Pikachu o es Pokémon. Ah, es lo mismo. ¿Se da cuenta solo, mamá? Bueno, mamá. Quiero darte... ¿Queréis una guardería? Sí. Quiero darte. 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 Tía, teníamos que haber congelado la chucha. ¿Por qué ha visto el típto? Hay que congelar la chucha. Se la acabo en congelar. Así que eso son las lenguas. Pues yo he visto que congelan todas. Pero vamos, que sí, que con las lenguas es mejor. ¿Te vale congelar más la chucha? Pero sí que no nos va a dar tiempo. Ya. Otro día. Así te ve más bonita. ¿Cómo? No, el Pikachu se ha quedado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vais? Yo, el pijama de flamenco. La verdad es porque cumpleis años. Yo cumplí el domingo, pero eso es porque su sobrino cumple años o ayer. Y lo celebrará mañana. ¿Cerrará mañana? Qué cabrón. Cogemos una botella de jugada. Y que mañana cumpleaños de mi sobrino. Yo me encanta tu pijama. ¿Estás listo? Sí. Tío, estas chuches tienen cosas raras. ¿A que sí? Hermano, como mañana me di diarrea por culpa de la chucha. ¿Cuánto cumpliste cumplir entre? Esto no es que... Escucha, mentira, hay una cosa verde. Es mentira o no es mentira. A ver, y un pelo. No, eso he sido yo ahora. Yo voy a poner una mamá chucha. Tú. Cuando ya no hemos comido la luz. Es Santo Cristo de la luz. Pues viva, sí mismo. Es que yo digo, que te hace mucha cabeza eso. Muerte a Cartagena. Ha hecho la misma mierda. Eso es moho. Yo cumplí 24. Eso es moho.